Si es que aquí te ponen perdido, es lo que hay. Yo ya estoy allí desde el principio. Ahí viene Bryce. Va a tener que sacar más aire seguramente. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No, no, no. Sabía yo que subía. Sabía yo que subía. Y eso que tenía bastante aire. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya trasera, eh! ¡Está en trasera! ¡Está en trasera! ¡Claro! ¡Ya lo digo en primera! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Proba ahora! ¡Qué joder! ¡Vaya la meirus! ¡Puta madre! ¡Gracias! ¡Está en trasera! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A zalera! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 No está tirando el coche. ¡Suscríbete! O embrague o algo. No está tirando el coche, a rodas. ¿Está resbalando? ¿Sabes por qué no digo? No tenía la tracción Vale, ya decía No traccionaba nada Estaba en trasera Ya la primera dice que no tiene tracción, pero la segunda se aflige Pero usted tiene un brague o algo mal O sea, el motor va pero no tiran las rodas ¿Qué automático? Ah, el convertidor, entonces Pues que no llegue más, que la segunda ya no iban tirando las rodas Que no llegue más, eh Sí, sí, patinou un aburrado Patinou, patinou oito Deixe respirar en un rato que ahí quedou sin tracción O sea, se quedou sin tirar las rodas, eh O convertidor No, 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 parou Xa da primera, xa te asipiso parar A segunda xa pararon todas Si Si subes, volves por aquí Está en trasera también, eh O por lo menos sin bloqueo Por lo menos esta roda no tira No sé a otra, pero esta no Está en trasera, eh Está en trasera también Está en trasera también Está en trasera, eh O aquella tira de diante Aquella roda de diante tira Esta no Esta no tira, eh Esta no tira, eh Esta no tira Esta roda no tira nada Está parada todo el tiempo ¿Qué pasó? Está en trasera, eh Está en trasera, eh Está en trasera, eh ¡Ay no! 4x2, ¿no? Sí No, 4x4 No, 4x4 No, esta estaba bien 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 Estaba bien No, no tira No, no tira No, se le pido en trasera No, se le pido en trasera No, no, se le pido en trasera No, 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 no No, no, no No tira, eh No tiras de diante No tiras de diante ¿Cómo? Ahí no sé, pero digo que aquí esta no en tira Esta va ahí parada Si tirara subía eso Si tirara subías, pero no tira Si tirara subía De ese lado no sé, pero de este nada, a ningún momento No te tiró, debe estar jodido algo Un carro, un tubo o algo ¡Dale, dale, dale! Ahora tracciona de otra manera Xa no es falta Xa joder Xa joder Xa joder Xa joder Xa joder Xa joder ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Joder, macho El primero que me salpica aquí, de los coches Cago en la puta ¿Qué tal? Hostia, ¿no te veía? ¿Qué tal? No os veía, joder Por aquí andamos Sí, señor Hoy está el precioso Con sol Y lo que llovió, joder, mejor imposible Oíste, hay polvos que dan menos gusto Y bastantes, ¿eh? Y se hacen con menos ganas Bueno, de verdad, ahora que me la ponte, ponte la mano, ¿no? Sí, ahora salí y ponemos un poñero GPS Uy, poniendo horas ya, ahora con peso Bueno, bucheo, como un cento de oro para arreglo de comer Mi madre, vaya che, que le hago de comer Algo está para arriba Sí Pues lógica, sí Pero espera, déjame, no vayas aún hasta que me encargue Que a lo mejor nosotros sabes Aunque ellos van a comer Vamos a buscar Y piloto y copiloto Y lo que tiene también el sonido Nos recoge bastante bien la cámara esta Tengo unos filtros que podes activar Desactivar, me parece Sí, pues va bien Necesitas con móvil Anda, pues no lo sabía Pero con ordenador tenes más opcións Más opcións Pero yo sé que el sonido es mejor que la GoPro, ¿eh? No sé, en los móviles también Pero yo creo que tenes varias opcións Como el estabilizador Sí, ¿qué usas? Podes activarlo o desactivarlo, flipas O de debaixo de agua también Como funciona el filtro ¿O te un? ¿O te un? No, o ten un filtro en la cámara sola Simplemente No sabía, no sabía Nos tenemos que ir a dereita Ainda que... Sí, tira dereita Bueno, vamos a obar Vamos a obar, ¿no? Vamos a ir a volta O donde sea, vamos Hay más aquí Sí, aquí, ahí tenéis Tiene más rabia, tenéis Tira por Centro Urbán A ver si pasamos por... La revisón . No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.